Dijo la verdad Luego de que Raúl Romero haya grabado un video semanas atrás donde expresaba que no regresaría a la televisión Por el estreno de esto es a vacilar El público igual mantenía la esperanza de que sea una táctica y que el 24 de enero lo verían a las 7pm en las pantallas de América Televisión Pero no fue así Ay Raúl que lindo que has volvido a la televisión te vamos a ver que lindo Chicas y chicos creo que si les quedé muy bueno a la televisión No tengo pensado volver en este momento no están mis planes actuales Mis planes actuales están seguiendo la música, estoy escribiendo, ya vienen noticias, en fin muchas cosas más Pero la tele en este momento no A quien vieron los televidentes como los flamantes conductores fueron a Jojena San Miguel y al recordado Roger Del Águila En los primeros minutos del estreno fueron presentadas las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freund Hasta allí el público se mostró tranquilo pues se mantenía el formato Los académicos en el público e incluso fue la popular Momia, personaje legendario del programa Sin embargo, todo cambió cuando empezaron a ingresar los chicos realities que conformaron el equipo de modelos y los pitucos Del balcón Raúl Romero se pronunció después del estreno de Esto es a vacilar El popular Cara de Abba publicó un escueto mensaje en su cuenta oficial de Twitter Con el que demostró estar de acuerdo con los cientos de cibernautas que se mostraron desilusionados Por la forma en cómo revivieron uno de los programas que marcó la televisión peruana Aquellas épocas eran las mejores, escribió Raúl Romero Rápidamente el tuit se llenó de likes y comentarios Eran, hoy fue asesinado ese recuerdo Ahora los nuevos pitucos del balcón son los guerreritos Tracy y Thalía no merecen todo este circo en la que las han metido Se les nota demasiado incómodas Gracias por vernos Y ahora dinos ¿Qué te pareció esta nota? Dejando tu opinión en la caja de comentarios Si te gustó el video No te olvides de darle like Compartir y suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!